Hoy me siento más contento, me siento más fuerte Tengo tanta fuerza que no puedo contenerme Hoy voy a mostrarle a la gente de una manera inteligente Hoy voy a contarle al mundo que me he convertido ¿En quién? En el dueño de party En el dueño de party Sonando como se ve, métele Hasta la titi, para la mami Llegó el dueño de party Mira que rico, el lugar mami Llegó el dueño de party Me voy en Chevrolet, me voy en Uyari Llegó el dueño de party El lugar tenía siempre en el capi Llegó el dueño de party Mi chiquitito, me toca a mí Llegó el dueño de party, con todas las notas a la mami Ando suelto, y no ando en un Ferrari Más tengo todo el control de la que se dejan ver Con caliente la comida, yo siempre la voy a comer Me la voy a comer, así que paren de roncar Este canto, el que baila, llama por el final Quieren matar a mí para poder clasificar Llegó el dueño de la mami Mira que rico, el lugar mami Llegó el dueño de party Me voy en Chevrolet, me voy en Uyari Llegó el dueño de party El lugar tenía siempre en el capi Llegó el dueño de party Díselo Rambi No te descuses ni problema a la hora de la fiesta Mi consejo para ti que no te fuese Me conoces Yo tengo tanta fuerza en la música Como en el pelé que te pone a gozar Cuando te vengo en el capi Oye, ¿qué sientes? Yo tengo tanta fuerza en la música Más que el contenido que tú no tienes para esto Tú no tienes la mente Afronta conmigo y él será un tío más como él Llegó el dueño de la mami Mira que rico, el lugar mami Llegó el dueño de la mami Me voy en Chevrolet, me voy en Uyari Llegó el dueño de la mami El lugar tenía siempre en el capi Llegó el dueño de la mami Y como esto es el oeste, llegó la pieza que le falta a los extraterrestres Tatuaje que pusiste en tu mente, el que come de tu mano a tu mejor cliente Y que llega contra el mundo a esa basura, el que más rico le caja en mi cuba Es mentiroso comprar el tiempo, una goloscia se llama Mano Marriano, salta y ubícate, ando con un brillante y su banda Si no te quita, te corre, te corre lo que anda Salta y ubícate, ando con un brillante y su banda Si no te quita, te corre, te corre lo que anda A la derecha, te corre, te corre lo que anda Y para la izquierda, te corre, te corre, te corre Y la Manri, te corre, te corre, te corre Formando fiel, te llego, no se las mames A la derecha, te corre, te corre, te corre Y la Manri, te corre, te corre, te corre Y la Manri, te corre, te corre, te corre Ando con el Guay, tú lo conoces Gamboa, Randy, Feliz, extraterrestre Y yo, JG, que soy lo que eres chiquitito Salta y ubícate, ando con un brillante y su banda Si no te quita, te corre, te corre lo que anda Salta y ubícate, ando con un brillante y su banda Si no te quita, te corre, te corre, te corre Si no te corre, te corre lo que anda A la derecha, te corre, te corre Y para la izquierda, te corre, te corre Mira a la Manri, te corre, te corre, te corre Tomando fiel, te llego, no se las mames Tomando tremendo A la derecha, te corre, te corre Y para la izquierda, te corre, te corre Mira a la Manri, te corre, te corre Tomando fiel, te corre, te corre Lo que tú no puedes hacer En la máquina Batule Y en la producción Jumel Pa' que tú quieres que te explique Si tú no tienes el pretexto Es que tú mismo vas a decir yo Que bueno está él